Advantix presenta cómo afectan las picaduras de pulgas a la vida de tu perro. Las picaduras de pulgas pueden ser dolorosas para tu perro. También pueden provocar picor y causar caída de pelo y enrojecimiento. Además, al morderse para aliviar el picor, tu perro corre el riesgo de ingerir una pulga infectada que le puede transmitir una tenia. Advantix actúa contra las pulgas incluso antes de que piquen. Advantix, la protección que se merece.